hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo como siempre muy feliz y espero que ustedes también se acabaron los rumores por fin sony ha revelado su nuevo modelo para playstation 5 esta vez más delgado pero antes de entrar en detalle de los cambios más relevantes veamos el trailer juntos no les voy a mentir este modelo está hermoso yo sé que me van a decir pero sol solo tiene dos rayitas a los costados sol la consola es más flaca bueno pero el hecho de que la playstation 5 sea más delgada estéticamente hace que se vea mejor también se resalta por contar con una unidad de disco acoplable de hecho este último aspecto protagoniza una de las características más destacadas de la consola tal y como se venía rumoreando el modelo digital puede completarse encajando un lector de discos que se vende por separado de acuerdo a un reciente post en el blog de playstation la compañía nipona reveló fotos de la nueva playstation slim así como también indicó sus especificaciones técnicas y otras características indicó también que la próxima playstation 5 slim empezará a comercializarse en noviembre en eeuu mientras que llegará a otros países en los siguientes meses sony hizo oficial que una vez que se termine el inventario de la playstation 5 vigente o sea la viejita la nueva playstation 5 será la única en venderse quiere decir que ya no se van a fabricar los modelos antiguos así que yo te recomiendo que lo atesores mucho ya que unos cuantos años se convierte en una reliquia y te puedas hacer millonario a su vez sony anunció que la nueva playstation 5 contará con un almacenamiento de un tera y que la consola ha reducido su volumen en más de un 30 por ciento y su peso ha hecho lo mismo en un 18 por ciento y 24 por ciento respecto a los modelos anteriores también se puede observar que la playstation 5 slim contará con cuatro paneles de cubierta en cada lado las cuales se pueden desmontar esta opción está cool por qué ahora podríamos combinar dos colores yo le pondría rosadito y blanco o puedo combinar cuatro colores diferentes se imaginan chicos bueno a mí me encanta el pink y también se añadirá una nueva base que se va a vender por separado si solcitos se va a vender por separado bueno a sony se le ocurrió la genial idea de que porque su nueva base al parecer es de otro material y trae un nuevo color pues tenemos que pagar 29.9 dólares para darnos el lujo de que la nueva playstation 5 flaca se vea mucho mejor montada en una nueva base de plata en fin ahora veamos los precios sugeridos de sony para la nueva playstation 5 en diferentes mercados a nivel global para eeuu la playstation 5 con lector de discos ultra hd blu-ray costará 499.99 dólares la playstation 5 en versión digital 449.99 dólares el lector de discos 79.99 dólares y el soporte base 29.99 dólares los precios para europa la playstation 5 con lector de discos ultra hd blu-ray 549.99 dólares la playstation 5 en versión digital 449.99 euros el lector de discos 119.99 euros y el soporte base 29.99 euros ojito que el precio para latinoamérica es diferente e incluso podría ser mayor y estos son los cambios más relevantes que nos trae la nueva versión de la playstation 5 y si ustedes me preguntan que si vale la pena comprarlo pues te diría dos cosas si aún no tienes la playstation 5 y tienes el dinero pues en buena hora porque te podrías hacer con este nuevo modelo pero si ya tienes la playstation 5 la gordita y sigo operativa pues no vale la pena dar el salto solo por cambios estéticos y algo más de almacenamiento sería mejor esperar al siguiente modelo que quizá sea una playstation 5 pro o una playstation 6 sin más que decir me despido pero antes quiero mandar un saludo a todos los miembros del canal a todos mis solcitos miembros del canal en especial a mis solcitos Edwin Mendoza y Templario así que si te gustó el video apóyame con tu jugosito light suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de nada nos vemos chicos y siempre con las buenas vibras chao 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 chao